Octava 1300 el recorrido Partida en breve, octava y penúltima Ábrela por este suelo, inmediatamente Ahí está Neyra Dancer, Abuelo Mago, Víctor Go, Ivin Pericle Y también ahí está Don Barolo, ahí está Pericle Neyra Dancer a cabeza, Abuelo Mago, Don Barolo Y también Dr. Jimmy, abriéndose paso afuera Neyra Dancer, medio cuerpo de Pericle Dr. Jimmy en el tercero, en el cuarto lugar por el medio Trata avanzar Abuelo Mago, después busca camino Víctor Go, Ivin Está en el comando, Neyra Dancer Tiene dos en la buena de Pericle, Dr. Jimmy tercero En el cuarto, Víctor Go, Ivin atacando por el centro Después va corriendo Don Barolo, Neyra Dancer En el comando, cuerpo y medio de Pericle Dr. Jimmy, Víctor Go, Ivin avanza adentro con Don Barolo Cuando vienen a la recta final Neyra Dancer en el comando Pericle, Dr. Jimmy y Víctor Go, Ivin Aparece adentro también Abuelo Mago Está en el comando allí Neyra Dancer, Víctor Go, Ivin se presenta con Abuelo Mago Víctor Go, Ivin va a tocar el comando adentro Va corriendo también con ellos Ahí está defendiendo Neyra Dancer Víctor Go, I la busca Neyra Dancer en el comando Víctor Go, Ivin adentro Neyra Dancer, Víctor Go, Ivin Neyra Dancer Sobre Víctor Go, Ivin Después Diego Ramón con Pericle No, 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 no Gracias.